Y ya yo sé que fue lo que hizo que usted y yo Nos sentimos enlazamos los dos Bailando fue que nos pasamos la raya Sin esconderlo Aquí nadie dirá nada Rompe la discoteca más Aquí nadie dirá nada Rompe la discoteca más Aquí nadie dirá nada La música de la escuela es la local de la candela La materia de esta escuela es la rumba Ella se revela, vamos a ver si hay que hacerle Vamos a colar de cola, paso a tal lado Sweet, no metes la ritmo No me pones a mí ni guachito los fritos A mi música que suena, te en el lingo Tengo ganchos que conectan como King Boy Here we go ma, here we go ma Y a los cuerpos están hablando en mi medio ma Here we go ma, here we go ma Me buscaste, te buscaste, que te comas Pa' que te abuse, porque siempre te luce La nena es grande pero quiere dulce Y la rica sensación da Suplac, plac, plac, plac Y ya yo sé Qué fue Lo que hizo que usted y yo Nos entrelazamos los dos Bailándote Que nos pasamos la raya Se me ha escondido Aquí nadie dirá nada Rompela, digo, te ca amai Aquí nadie dirá nada Rompela, digo, te ca amai